Música Toma nota de los materiales que vamos a necesitar. Cintas para todo lo que es recorte y reborde, espátulas para enduido, pinceles finitos para recortar o pinceletas, depende de la superficie, rodillos de pelo fino o grueso, la batea para la pintura, el enduido, el fijador para preparar la superficie, las lijas, si necesitamos un protector plástico, trapos para limpiarnos y la pintura del citario. Música La colocación del piso flotante es algo que lo podes hacer vos mismo en tu casa. Acá te vamos a contar como hacerlo paso a paso y de la manera más simple. Las herramientas necesarias van a ser una cinta de embalar, rodillera, un mazo de goma, un marcador, unas cintas métricas, un nivel, tijeras, y una cortadora circular. Música Una vez que terminaste de hacer la colocación de todo el piso, vamos a ver como se colocan los zócalos. Vamos a necesitar un mazo de goma, tornillo, destornillador, y un soporte para zócalos. Música 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 Si quieres encontrar la mayor variedad en pisos y terminaciones, ingresa a sodimac.com.ar o acercate a cualquiera de nuestros sucursales que nosotros los colaboradores te vamos a estar esperando. Música Renovar tu cuarto con Sodimac. Música Música Música